Cuando hay cambios climáticos, el cuerpo tiene que modificar sus respuestas de carácter inmunológico para poder adaptarse al ambiente. Esas respuestas dependen mucho de la exposición que tengan las personas a determinados agentes patológicos que son los causantes de enfermedades. Están expuestos a cuadros gripales, a faringitis, a otitis en los niños principalmente, en los adultos a cuadros respiratorios, principalmente los ancianos que sufran de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que estén expuestos o que hayan estado expuestos al consumo de cigarrillo por abundante tiempo o al cocinar con leña. Es cuidarse de las lluvias, no salir sin abrigo, salir siempre con el paraguas, así no esté lloviendo en el momento, siempre salir como preparados a que va a llover y que va a hacer mucho frío. Hay dos grupos de personas que pueden estar en riesgo de contraer las enfermedades debido a que su sistema inmunológico es más débil. Por esta razón, deben ser más cuidadosos con la exposición al viento y al frío, por ejemplo, los niños y las personas de la tercera edad. En los niños principalmente que tengan aleteo nasal, que es que se le mueven las fositas de la nariz, que se le hunda el huequito acá de la garganta, que se le hundan las costillas, que no puedan comer porque se agitan, por ejemplo, los que toman tetero o lactancia materna, que estén muy irritables, o sea, muy llorones, o que estén muy somnolientos, muy decaídos, que la mamá no sea capaz de despertarlos. En los ancianos principalmente la dificultad respiratoria, que vean que no son capaces de respirar, que en fiebres altas muy recurrentes. Las personas deben consultar ante cualquier signo de alarma y evitar automedicarse, ya que en los adultos eso podría generar daños en otros órganos y en los niños una fiebre alta conlleva un problema neurológico severo.